Y por otro lado, que mezclaramos el tema de la resolución de conflictos. Me dio una ensalada, pero vamos a tratar de que sea un poco llevadero como para que la cosa pueda ir fluyendo respecto a los conceptos. Esta es una de las charlas que suelo dar casi siempre cuando trato de explicar qué pito tocan los psicólogos dentro de los equipos deportivos. Porque en realidad lo cierto es que nos miran como bichos raros todavía, más allá de que, bueno, acá me siento cómodo porque estoy trabajando hace un par de temporadas, entonces es como que en los ambientes donde sí está abierta la cabeza para estas cosas o donde se dan las posibilidades para que uno pueda desarrollar su trabajo, el clima es un poco diferente y por cierto mucho más favorable para nosotros, para los psicólogos. Dice por ahí abajo el deportista, generalmente, y esto obviamente lo digo desde mi rol y desde veintipico de años de estudio tratando de ver qué es lo que tiene que ver el psicólogo o la cabeza dentro de estos factores, el deportista no suele tener en cuenta que la mayoría de las cosas que frenan su desarrollo o sus posibilidades de alto rendimiento tienen que ver con cosas de la cabeza. Podría pasarme un rato largo enumerando declaraciones de deportistas pospartido y todas las declaraciones o el 70-80% de esas declaraciones apuntan siempre a lo mismo, a problemas de grupo, a problemas de relación, a que no estaba concentrado, a que no estaba motivado. Nadie habla de la defensa, nadie habla del ataque, generalmente. No se habla de esos puntos, se habla de cuestiones de grupo. Y son casualmente las cuestiones sobre las que menos se trabaja en los procesos de formación. En los procesos de formación de entrenadores, en los procesos de formación de profesores, que son los que luego tienen a cargo la tarea de comandar grupos. Por ahí dice una frase que yo uso mucho, que la repito en el libro, la pongo en el blog y cada vez que me toca hablar de esto arranco por acá, que el estrés que genera la alta competencia, pero también el proceso de formación de deportistas, lo que provoca es una merma de rendimiento. Esto es una cuestión normal y de sentido común que muchos de nosotros no tenemos en cuenta. Y sobre todo aquellos que tienen un volumen de trabajo muy alto. Se cansan demasiado durante el día y generalmente entrenan en horarios nocturnos. Si cuando entrenan en horarios nocturnos tienen poca energía. Cuando tienen poca energía, inevitablemente la cabeza no funciona tan bien como debería.